En este mundo de bárbaros, solo te queda disfrutar tu propia soledad, tu paz. Sentir, mira ahí está el Benjas, lo sentó parado allá, frente al agua, así como Benjas, mira ahí está por allá, por frente al agua. Estar, conectarte al todo. A veces las pruebas van a ser muy difíciles en el camino, muy difíciles. Y a veces las dolorosas experiencias sin que las pidas, habrá. Si tienes suerte, entre miles de millones no habrá mucho, ¿verdad? Pero si realmente vas a tener experiencias en la vida, serán unas muy fuertes. Y pues hay que pasarlas, asimilar, recapitular y no dejarse caer, no dejar que tu tonalí caiga. No caigas, no caigas. Las cosas así son, a veces hay malos paseos, hay malos viajes y pues no hay con quien quejarse. Y no se trata de quejarse, se trata de comprender uno y seguir adelante. Porque lo que quiere el pinche tirano es precisamente dejarte afectado. Y tú no debes de dejarte afectar por el pinche tirano, porque el pinche tirano es el oponente energético. Y nada, por donde quiera, te la quiere hacer de arroz, no crees que no. Pero no te debes de dejar afectar por él emocionalmente. Debes de demostrar gallardía, impecabilidad, valentía. Aunque pues obviamente te las ponen de manera dura, a veces. Y a veces te preguntas, ¿por qué la vida es así cuando yo me porto bien? Y hay personas que siempre se han portado bien y les va de la chingada, ¿verdad? No comprenden. ¿Por qué me va así? Pues simplemente si te va así, cámbialo. Sí. Si te va así, cámbialo. Que ya no te vaya así, cámbialo. No dejes que la oposición energética, el pinche tiranito, te vea que te derrote. No dejes que el tiranito te derrote, porque te quiere derrotar, no te quiere dejar salir. Es un complot grande, los pinches tiranitos no te quieren dejar salir. Y están dispuestos a infligirte un mil cosas para dolor, injurias, hasta golpes. Están dispuestos a todo para que no salgas del sufrimiento, de la yumanji, de la prisión. Están dispuestos a no dejarte ir, los pinches tiranitos. Pero también no te lo pueden evitar. Si tienes voluntad, determinación, osadía, coraje de cambiar. Si vas hacia el amor, si vas hacia la iluminación. No te pueden detener. Harán hasta lo imposible de molestarte para detenerte, pero no te pueden detener. Porque ellos son los que juegan como parte de la Matrix. Y cuando juegan como parte de la Matrix, pues es obvio que no te quieren dejar escapar de la Matrix. ¿Sabes cómo te les vas? Con la meditación. El vacío. Totalmente en el vacío. Vacíate de todo. Vacíate de tu historia personal. Totalmente. Suéltate de ella. Siembra lo mejor que puedas en este mundo. Las maravillosas semillas de luz, vida y amor. Súper conciencia. Fraternidad. Si dan frutos o no dan frutos, tú déjalo. Tú siembra las semillas y espera que llueva. Si no llueve mucho un año, espera las semillas el siguiente año. Y si no llueve mientras estás vivo, deja las semillas plantadas. Germinarán. La naturaleza se encargará. No te pegues a los resultados. Suéltate de resultados. No busques resultados. Confía en el espíritu. Como las aves que van por el cielo volando, mira. Ya comieron hoy, ya se van a botanear y ya se van a dormir. Mira qué maravillosos van volando. Así confía plenamente en el espíritu. ¿Quién les dio de comer a las aves? O sea, el espíritu universal. Confía en el espíritu universal. A veces las pruebas son fuertes. Pero pasarán. Pasarán. No hay prueba que dure cien años. No hay prueba que dure cien años. Recuerda algo. Si tú crees que te fue de la chingada, agradece que no te fue peor, ¿verdad? Porque te pudo haber ido peor. Hay gente que le va mucho peor que a ti. Y aún así salen adelante. No sé por qué... Te grabé esto. No sé por qué te digo esto. Pero, ¿sabes? Cuando uno ya quiere estar con uno mismo, ves que te haces muy amigo de ti mismo. Aprendes a hacerte amigo de ti mismo. No te sientes solo, ¿verdad? Al contrario, pues con la madre, aunque estés solo, ¿cómo te vas a sentir solo? Con la existencia. Si te tienes a ti mismo, a ti misma, es que te vas a sentir solo. Si no te tienes a ti misma y a ti mismo, aunque estés rodeado de multitudes, te sentirás en tremenda soledad. Y en cambio, aunque estés en la soledad más tremenda, cuando te tienes a ti mismo, no estás solo. Suficiente. Suficiente.